Muy buenas a todos chavales, bienvenidos y bienvenidos aquí de nuevo por el canal hoy estamos en un nuevo vídeo de las claves para ganar masa muscular pero antes de empezar suscríbete que si no estás suscrito yo te espero a que te suscribas, es aquí abajo donde pone suscribirse le da y después le da una campanita, pues activa también y después hay un botón con una mano así que también le da, se pone azul bueno ahora se pone blanco, si, se pone blanco ahora y ya si pones un comentario ya se ve la opción bueno vamos a empezar, espero que estéis muy bien y estamos en un nuevo vídeo de las claves para ganar masa muscular porque todo el mundo te dice, superar bien calórico, descansa bien, entrena bien, no sé qué sí, vale, pero ahora os voy a decir las verdaderas claves que nadie dice y las voy a decir yo así que sin más rodeos, vamos ya bueno la primera clave es básicamente ser humilde básicamente ser humilde en el gimnasio significa no tengas ego el ego lifting es que ahora está muy de moda, ego lifting, déjalo atrás porque tío, ¿de qué coño te sirve levantar 20 kilos en curso de bíceps? si estás haciendo, oh, estás tirando con la espalda, no estás estimulando el bíceps como debes no estás haciendo una mierda, solamente para que los demás te miren, oh sí, ese está muy fuerte míralo, ¿qué coño te importa la opinión de los demás? tú cuando llegas, deja tu emocionita en la taquilla y también el ego el ego, dice tío, ahora nos vemos en una hora y lo cierras y lo dejas en la taquilla así que sea humilde, no tengas ego y ve entrenando en base a tus capacidades no queráis ir más, no queráis correr más, sino en base a tus capacidades entrenando siempre al 100% de intensidad bueno, la segunda clave es no querer correr y poco a poco y en eso yo leí un libro que se llama Hábito Atómico que os lo recomiendo un montón y también otro día subí un vídeo de los 6 hábitos para ganar más muscular que lo tenéis justo aquí así que dale caña y en este libro te habla de que mejore un 1% cada día y dentro de dos años serás 365% mejor es decir, que no quieras ir del 0 al 100% de un día para otro porque adivina, te voy a hacer spoiler, no lo vas a conseguir ahora, si tú vas poco a poco mejorando un 1% cada día o un 1% el otro día, 1%, 1% de aquí a un año, tienes que tener visión a largo plazo de aquí a un año, vas a haber mejorado un 365% más de un año para otro, vas a estar irreconocible de cómo empezarse y cómo lo llevas en el camino y eso es muy importante, que los resultados en el gimnasio no se consiguen de un día para otro sino, tío, tú vas al gimnasio hasta que no pasan meses, no ves que estás mejorando y hasta que no pasan años y años no consigues el físico de tus sueños con que esto es para ir despacito un 1% cada día, un 1% y con eso un 1% no es que te toque los huevos en cada entrenamiento tú tienes que ir al 100% en cada entrenamiento ahora, lo de mejorar un 1%, con esto me refiero que, por ejemplo, eres principiante pues antes de buscar rutina antes de buscar la mejor proteína para ganar masa muscular los mejores alimentos la mejor dieta para ganar masa muscular ¿qué necesito? primero todo, te acabas las puntas de gimnasio no te marees la cabeza con cosas oye, estás en el nivel 1, ves poco a poco escalando y primero centraré en los ejercicios básicos hacer la técnica correctamente y ya, una vez que tengas dominada la técnica empiezas a agregar peso empiezas a hacer una sobrecarga progresiva empiezas a comer un poquillo más empiezas a comer un poquillo mejor empiezas a descansar un poquillo mejor y ya con esos factores vas a mejorar un montón pero ¿qué pasa? que no lo hagas todo el mismo día que te apuntas el gimnasio porque tu cabeza va a explotar y va a decir no quiero seguir haciendo esto ve poco a poco y cuando vaya pasando niveles pues pasa al siguiente pasa un nivel, pasa al siguiente mejoras 1% cada día para dentro de un año ser 365% mejor bueno, tercera clave es que no escuches a los demás tu círculo tus padres tus amigos tus vecinos todo el mundo habrá gente que te apoya pero la mayoría te va a decir que estás perdiendo el tiempo que déjate tontería déjate debatidito déjate de enseñar músculos en las redes déjate... tío, yo por culpa de esa gente por culpa de escuchar a esa gente no tengo... es que no tengo fotos de cuando empecé en el gimnasio tengo solamente unas cuantas que las tenía en mi Instagram me hubiera encantado tener fotos de cuando estaba flaco pero por culpa de escuchar a esa gente no me echaba fotos no podía ver mi progreso real cuando estás en una situación así coge a los demás tío y no escuches su opinión cuida tu entorno no escucha a los demás de que no se puede conseguir de que esto no es para ti de que deja de perder el tiempo todas esas cosas entra por aquí sale por aquí tú veas tu objetivo y darte cuenta que todo es posible con trabajo, esfuerzo dedicación, constancia y disciplina se consigue todo lo que quieras ahora necesitas paciencia también para hacer las cosas en un gran periodo de tiempo y que no quieras dejarlo la cuarta clave es que no te quedes enchancado en lo que te dice el entrenador de turno de tu gimnasio el monitor o tus amigos que... tío busca información por tu cuenta tienes... yo cuando empecé en el gimnasio no había absolutamente nada al día de hoy tienes YouTube Instagram en TikTok que en TikTok aunque no lo parezca se puede aprender mucho lo que pasa es que tienes que domésticar el algoritmo tienes que domésticar el algoritmo para que te salga de buen contenido y para aprender ahí a tope y poneros mamadísimos si no me sigues en Instagram ni en TikTok pues seguidme porque publico contenido valor y os ha ayudado un montón y aparte tenéis mi rutina mis comidas absolutamente todo aparte YouTube Instagram yo te recomiendo que si tienes dinero inviertas en un entrenador porque vas a estar uno a uno con el entrenador y vas a aprender al 100% puede ser presencial aunque presencial mucho más caro online porque online te va a dar todas las herramientas para conseguir tus resultados y encima como estás aplicando todas esas herramientas es como toma tío te doy todas las herramientas ahora tú construyes esa casa mira os voy a poner un ejemplo de cómo funciona un entrenador y es básicamente yo imagínate yo soy entrenador y tú vienes a mí yo te doy todas las herramientas para construir la casa yo no voy a construir la casa por ti la vas a construir tú pero te estoy dando todas las herramientas y cómo construirlas tú ya has construido la casa es mantenerla que también te enseño yo a mantenerla y ya después si quieres construir otra casa ya lo puedes hacer tú sin mi ayuda porque tienes el conocimiento pues de eso trata un entrenador no solamente para hacerte el cambio sino también para aprender como un profesor y bueno la última clave la quinta es que básicamente mires a largo plazo dije antes gimnasio no es una cosa de que tú vuelves de gimnasio te miras al espejo y ves los resultados restantes no tú vas al gimnasio te miras al espejo y no ves nada vas al siguiente día vas al gimnasio te miras al espejo y no ves absolutamente nada ¿qué pasa? vas a ver resultados con el paso de los meses o de los años por eso tiene que ser constante no fallar tener paciencia eso es muy importante tener perseverancia que esto es lo que te va a hacer es dar disciplina y con la disciplina que te da gimnasio nunca vas a fallar y vas a conseguir los resultados que realmente quieres y por los que estás luchando ahora si vas unos meses después el siguiente me lo deja después vuelve lo dejas siempre te vas a mover en el mismo círculo vicioso y no vas a conseguir absolutamente nada es muy importante tener constancia y tener disciplina para conseguir los resultados y ganáis masa muscular madre mía que pose por cierto fijaos la camiseta esta de MyProtein que son una bochia tenéis ahí el descuento el 35% con el cólico trillo están de estas de poliette y la verdad tío que no hace falta ni planchableina porque no se arrugan y de hecho por si me preguntáis es una talla S porque me gusta que quedéis más pegaditas pero la sudadera la camiseta de manga corta de manga larga me la compro de la M o de la L porque me gusta que me quede engancha así que esto ya sabéis lo tenéis justo en la descripción y bueno tío estas 5 claves no sé si te lo habrán dicho en otro lado yo siempre veo los vídeos de YouTube y te dicen superar calórico buen descanso eso ya es obvio que si no lo sabéis pues también tengo vídeos que subíos a este canal así que espero que te haya gustado este vídeo si es así dadle un fuertísimo like suscríbete hasta la campanita y nos vemos en la siguiente YouTube Chau